Dicen que salieron tus heridas y que ya no me buscarán Dicen las malas lenguas que ya me olvidaste Que de mí no quieres saber más Yo sé que es mentira, tú nunca podrás olvidarte de todo Y pasar la página, porque yo lo intenté Y me salió mal, yo quise arrancarte Y lo que hago es pensarte cada día más Ay, no digas que no, que a ti te pasa igual De lejos se nos nota esta gana loca de comernos toda la madrugada Ay, tú dices que no, pero de lejos se te nota Yo sé que te imaginas quitándote la ropa Dile a tu noviecito que es lo que es un idiota Así que suéltalo, lo que no sirve se bota Y dile que no se reprenda Ya tú no te apagas que de una vez lo entiendas Porque no salgo de tu cabeza Tú eres la mía y yo soy tu pieza Que ya yo lo intenté Y me salió mal Ay, yo quise arrancarte y lo que hago es pensarte cada día más Ay, no digas que no Que a ti te pasa igual De lejos se nos nota esta gana loca de comernos toda la madrugada Yo sé que tú no aguantas un día más Atrévete y me tiras por guanza Que yo también estoy puesto pa' verte Dile que te vas Dile Dile que no se reprenda Ya tú no te apagas que de una vez lo entiendas Porque no salgo de tu cabeza Tú eres la mía y yo soy tu pieza Que ya yo lo intenté Y me salió mal Ay, yo quise arrancarte y lo que hago es pensarte cada día más Ay, no digas que no Que a ti te pasa igual De lejos se nos nota esta gana loca de comernos toda la madrugada Yo sé que tú me amas, bebé Yo también te amo Llámame ahora mismo pa' comerlo Si quieres luego nos odiamos Jacob Forever Tu papá el inmortal Vamos arriba Yo llegué aquí solo Y no tengo na' que demostrar Ella sabe todo lo que quiero Cuerpo natural, cero complejos Sale del jean dura Es cubana pura Y me dice hacer es como ella Ninguna está a la altura Porque sabe que está rica y pega Rica y pega Rica y pega Le gusta que le caigan atrás Fratra, tratra, que le caigan atrás Porque sabe que está rica y pega Rica y pega Rica y pega Le gusta que le caigan atrás Tratra, tratra, que le caigan atrás Y romperon el molde Con el que le hicieron El Juma que le llevan la pala extranjero De pretendiente Ella tiene un aguacero Pero hay que entrarle con una pila de cero Dime si tú tienes listo el pasaporte Ya te compré una casita en el norte Y un Roll Roy, pa' que el ladito mío tú te monte Dime si tú tienes listo el pasaporte Ya te compré una casita en el norte Y un Roll Roy, pa' que el ladito mío tú te monte Porque sabe que está rica y pega Rica y pega Rica y pega Le gusta que le caigan atrás Fratra, tratra, que le caigan atrás Porque sabe que está rica y pega Rica y pega Rica y pega Rica y pega Le gusta que le caigan atrás Fratra, tratra, que le caigan atrás J.C.O. Forer, R.P.M. Music, J.C. Mo, la oficina secreta Te hicieron tan rica, tan rica que perdieron la receta J.F. A, a, dime bebecita dime Dime si tú tienes listo el pasaporte, ya te compré una casita en el norte Y un Roll Roy, pa' que al ladito mío tú te montes Dime si tú tienes listo el pasaporte, ya te compré una casita en el norte Y un Roll Roy, pa' que al ladito mío tú te montes J.F. Porque sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega Le gusta que le caigan atrás, tra, 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 que le caigan atrás J.F. Porque sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega Le gusta que le caigan atrás, tra, 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 que le caigan atrás Uh, 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 uh Amigo mío, mira cómo estoy sufriendo Yo sé que esa mujer rompió tu corazón Pero no queda nada pa' seguir bebiendo Su foto, su cara y su boca Me estoy volviendo loco en pensar como otro la toca Ya yo pasé por eso y estoy sufriendo contigo Vamos a seguir bebiendo que pa' eso están los amigos Cantinero, otro trago, que esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor Hey, tú, tú no sabes lo que me ha hecho esa mujer Yo puse el corazón a sus pies demasiado tarde Te juro que no vuelvo a enamorarme Mejor no me deja contarte lo que sucedió conmigo mucho antes Desde hace rato que quería llamarte Mejor te explico en otra parte Cantinero, otro trago, que esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor Llegó el momento de contarte lo que pasó Espero no exista problema entre tú y yo ¿De qué carajo estás hablando? Mejor te que me quiero seguir tomando Quiero decirte que ella estuvo conmigo Me traicionó como lo hizo contigo Me dice si seguimos tomando ¿O terminamos de enemigos? ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Cantinero, otro trago, que esta noche se bebe Esto es lo que pasa cuando se sufre por mujeres Cantinero, otro trago y que se acabe el alcohol Esto es lo que pasa cuando se sufre por amor J.M. Chacal, Frampal, Guayla, R.P.M. Music Cantinero, otro trago y que se acabe el alcohol Y no, yeah Uh, yeah, yeah, yeah Frampal Venimos a matar J.F. Dice, dice, dice De nuevo te de sin gasolina Lírica asesina, DJ y rompe la cocina Con mi música todo el mundo camina Pa' qué decirte si tú sabes, vecina Tengo en la disco todo el mundo cantando Ahora de un fondo baja Yo quiero saber si tú estás pa'l play Acabo de botarte Que te voy a comer con qué Acabo de botarte No me desmuela Que no me sirve tu talla Acabo de botarte Coge lo suave que te hace años la raya Acabo de botarte No traje el tanque Mano pa' arriba Mano pa' arriba que se fue, se fue, se fue No traje el tanque Dilo, dilo, repite que No traje el tanque No traje el tanque No traje el tanque Chamaco que te defonda Te parto como quiera que te ponga Te vas directo pa' la covadonga Se te va la luz Y no hay quien te la ponga Quítame el dedo Y no se te lengua larga Yo si lo invito Saca el soporte donde saca Siempre la pego A la corte o a la larga Tú sabes bien Que la gente me descarga Nunca me equivoqué La bola te boté Conmigo no contaron Pero me coloqué A la una, a la dos y a la tres Mano pa' arriba y dame el coro que se fue, se fue Quiero saber si tú estás pa'l play Acabo de botarte Que te voy a comer con qué Acabo de botarte No me demuelas Que no me sirve tu talla Acabo de botarte Coge lo suave Que te hace años la raya Acabo de botarte No traje el tanque Mano pa' arriba que se fue, se fue No traje el tanque A la una A la dos A la tres No traje el tanque No traje el tanque No traje el tanque Cuando te llames Dicen por ahí Que tú no suenas más que yo No suenas más que yo Dicen por ahí Dicen Que tú no las pegas como yo No las pegas como yo Tremendo chismos La gente comentando Y las redes calientes El reggaetón Ha vuelto loca mucha gente No traje el tanque Quítate, 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 que se fue No traje el tanque 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 Yo quiero saber si tú estás pa'l play Acabo de botarte Que te voy a comer con qué Acabo de botarte No me desmuela, que no me sirve tu talla Acabo de botarte Coge lo suave, que te hace daño la raya Acabo de botarte No traje el tanque Llevo que te asesina No traje el tanque Pa' tu valor de cabeza fina No traje el tanque No traje el tanque Recoges tu magnético y caminas Flampal Jacob Forel JQ Yo sé que no esperabas esta unión Tremendo tema y no llevas promoción El party Pocas veces me equivoco Pregúntale a Villela, Panchola Loco Rachid, Calvo DJ Rumi Seguimos aquí Yeah Y ahí tal es el Kimi Yo te lo dije Y no entendiste Y en el camino te perdiste No te metas en esa taja conmigo Que yo no estoy pa' chocar contigo Mejor suéltame en banda, por favor Que yo no estoy pa' causarte dolor Tú no lo ves Desde el primer momento a ti yo me entregué Pero tú siempre estás en la misma pesadera No tengo tiempo pa' estar aclarándote Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Porque tú no me dejas 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 Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Que te creíste tú, que tú eres la última fresa Si tú tienes menos caja que ven Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Porque tú no me dejas, porque tú no me dejas Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Déjame tranquilo, te voy a dar el carrete pa' que coges el hilo Nuestra relación ya pide jubilo Se está poniendo a pie que me está en el asilo Si te molesta si yo suspiro Sabes yo que yo no me he dado un tiro Y no quiero nada, abro el camino que me pido Y no me ames, no molestes que tú sabes que no miro En primer momento a ti yo me entregué Pero tú siempre estás en la misma pesadilla No tengo tiempo pa' estar aclarándote Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? ¿Por qué tú no me dejas? ¿Por qué tú no me dejas? Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? Yo te lo oigo una vez Y ahora te lo digo nuevamente Pa' que tú quieras que caliente Se regga el momento lo que mucha gente Deja lo que hablen, deja lo que digan Mijo no soy más guau Y si yo soy tan malo así, ¿porque tú no me dejas? Y si yo soy tan malo así, ¿porque tú no me dejas? Y si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? ¿Por qué tú no me dejas? ¿Por qué tú no me dejas? Si yo soy tan malo así, ¿por qué tú no me dejas? J-J, tal es el Kimi, Nando, bro Bajo, tata, déjalo que se murió, se murió, se murió, se murió Dímelo, boy, sí, moneda Dice, dice La compañía a mí Nando, bro El Kimi y Jacob, forever Llegamos a quedarnos con to' Oh, 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 ey Oh, 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 oh Es que salimos de la calle J-J, oh, 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 oh Oye, en la calle somos Oh, 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 Jacob Oh, 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 Jerry Ay, yo quisiera convertirme en tu protagonista Y que mis besos se conviertan en tu Facebook o en tu vista Si por un momento fuera tu WhatsApp A ver si en veinticuatro horas De mí te enamoras más Quisiera hacer las 5 en tu conexión Pa' que no te frise Hacerme tendencia a llamar tu atención Como ya lo dice A ver si en veinticuatro horas Voy a poner tu nombre en un altar En to' la pared Ay, yo quisiera que mi cuerpo Se conviertan en tu red Mira como dice Ay, yo aprendí a amarte tanto Y aquí adentro ya te fuiste viral Y aquí adentro ya te fuiste viral Y aquí adentro ya te fuiste viral Y yo quisiera ser tu estado Pa' publicarte 24 horas que te amo Ay, yo aprendí a amarte tanto Y aquí adentro ya te fuiste viral Ahora mi corazón pon tí andándola Hasta que tú reacciones Voy a llenarte de besitos Y de mollí de corazones Dale mami cuéntamelo todo Imagina que ese escucha privado Tócame delicadamente Como si fuera tu teclado A ver el amor veinticuatro horas Gasta tu energía Imagina que por un momento Soy tu batería Y yo aprendí a amarte tanto Y aquí adentro ya te fuiste viral 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 Ahora mi corazón pon tí andándola Hasta que tú reacciones Voy a llenarte de besitos Y de mollí de corazones Yey, yey, yey Es que salimos de la calle Y ahora estamos en otro leve Oyeo Ryan Benotti Pero con J.C.O. por Revenir Pero con J.C.O. por Revenir Melota no sube el volumen Tenemos la gracia pa' que pueda La popola Pa' que pueda la popola Un, dos, tres, que la cintura se va sola Yo aprendí a amarte tanto Y aquí adentro ya te fuiste viral Ahora mi corazón por ti andándola Hasta que tú reacciones Voy a llenarte de besitos Y de mollí de corazones Y aquí adentro ya te fuiste viral Ahora mi corazón por ti andándola Hasta que tú reacciones Voy a llenarte de besitos Y de mollí de corazones Y ahora firma los Marlon Crew Figura pública la baby es otra cosa Se va a viral y sube su foto sin filtro Está bien rica y es más linda que una rosa No me dejas probarla por más que licito La baby tiene swing Bailando es el fin La blusa cortica, apretadito al jean Tiene glamour y siempre anda green Me tiene mal, me tiene crazy Ella me tiene sin tacto Cada vez que subo mi viejito patito Si ella fuera mía, con nadie la comparto Porque ese cuerpito es lo más rico que he visto Ay, ay, ay Y me tiene sin tacto Mira que la escribo, pero me dejan visto Con ella no puedo y eso que soy exacto Y con mi mujer me va a buscar un conflicto Ay, ay, ay Me va a buscar un conflicto Con esos videos que subo a tilt A todos los hombres ya los tiene adultos La verba está dura y no usa filtro Siempre que nos citamos quiere que le baje el gil Se mantiene real Como los diamantes roles Blanquita, flaca, flor, niki, nicole Ella tiene control No le gusta que nadie la controle Y no existe que en su código lo viole Y vivo aparentando Que te olvide yo subiendo tu historia Pero mi mentira, baby, ya es notoria Contigo siempre pierdo cuando me modelan Los panties victorias, baby Por ese culo viola Y me tiene marcha atrás Como Ruperto dos pasos pa' atrás Ella es la cabecilla y es la demás Baby, yo tengo novia Pero ella no me es el lab Vamos a hacer felices los freaks Que se jode esta pendeja Sabes lo que te digo, baby Ella me tiene sin tacto Cada vez que subo mi dedito patito Si ella fuera mía con nadie la comparto Porque ese cuerpito es lo más rico que he visto Ay, ay, ay Y me tiene sin tacto Mira que la escribo pero me la han visto Con ella no puedo y eso que soy exacto Y con mi mujer me va a buscar un conflicto Ay, ay, ay Tiene un cuerpo delicioso A ella le gusta que la miren Se viste Louis Vuitton Completa pa' que combine Le gusta que le den like Se alegre si tú le escribes Pero no se va contigo Por mucho que tú le tires Tiene a todo el mundo alerta Esperando su directa Le dejan su propina Porque ella es la que más cuesta Me tiene enganchado y eso a veces me molesta Ella es la dueña de las redes Ella me tiene sin testa Ella me tiene sin tacto Cada vez que subo mi dedito patito Si ella fuera mía con nadie la comparto Porque ese cuerpito es lo más rico que he visto Ay, ay, ay Y me tiene sin tacto Mira que la escribo pero me la han visto Con ella no puedo y eso que soy exacto Y con mi mujer me va a buscar un conflicto Ay, ay, ay Dime Raydel Tamo arriba Indicando Jerko Forever Jesse Carly baby J.F. Tu papá el inmortal DJ Rumi A mi rego Music de Dios J.F. Directo te echan Garrito y Tago Oye Lenny Mami tú me sabrás Oye Que soy un perro jajajundo Que soy un perro No paro de pensarte Yeah Y no dejo de extrañarte Extrañarte Niña no le deje gusto a nadie Si tú sabes que esto a mí me parte Mira Y contigo mami estoy de gara De cartel De caramelo El rivalizado Tú sabes que esto eres mi cara Oye mira Eso que tú tienes son celos Con aquel Con aquel Estás con usted que a ti te quiero Que estás consciente Aunque tú sabes que soy monero Lo sabes bien Pero contigo niña estoy de gara Estoy de caramelo Y cuando quieras tú me puedes botar Y cuando quieras tú me puedes bloquear Si yo siempre te cogí pa' salir Pa' salir A ti nunca te cogí pa' andar Y siempre tú en una taza Mi niña a ti nadie te gana Me lo juro me metiste adentro Que te hice mi primera ama Tu sabes bien que tú me gustas Tú eres la que me parte Te hice mi primera ama Que cada vez que nos comemos Nos metemos más adentro Y nos quedamos con gara Tú sabes que yo Estoy loco por darte Darte los besitos yo Los besitos yo Loco por probarte Hacértelo bien rico yo Y tú dejas que las te gales Nuestra persona Nuestra persona Safita Tú eres la que me gusta La que me parte La que me dona Y yo a tu de bajito lindo Tú eres mi mulatona Y recuerda que yo soy tu tanque Recuerda que eres mi campeoné Que más era, que más era Si te fallo te pido disculpa Si te mentido te pido disculpa El hecho que me tengas frío Pero solamente tú tenés la culpa Y mando, mando, mando gasta Mando gasta Mando gasta Y siempre tú en una taza sana Y niña a ti nadie te gana Te lo juro me metiste adentro Que te hice mi primera ama Ya te lo digo una vez Ahora te lo digo nuevamente Pa' que tú quieres que caliente Si te tengo vuelto lo que mucha gente Si está contigo Esto es de caramelo De caramelo Contigo está de caramelo De caramelo Mira contigo estoy de caramelo De caramelo De caramelo Contigo estoy de caramelo De caramelo De caramelo Ya me acoge Fifi Está con la trampa Dile que el negrito ya está por ti no seguida Esta es otra ala Y sin que yo se echan a mi red Oye, celuloncito Directamente chancarrido Díselo Raymer, Raymer Máctel Internacional Angelito Y ahora te has de la esencia Díselo Raymer Escapo DJ Chan Rami Records DJ Rami Jico Forever Wow Popi Forever One Music Nena, tú no sabes que de ti todo me impresiona Tienes el channel de París, de Miami, Roma Tu cara me dice Titi, afloja Tú sabes que te sigo hace rato Eso no es de ahora Tú estás buena, buena, buena cantidad Tú estás rica, rica, rica cantidad Mami, tú estás buena Tú estás rica Súper buena Súper rica Tú estás buena, buena, buena cantidad Tú estás rica, rica, rica cantidad Mami, tú estás buena Tú sabes Tú estás rica Súper buena Súper rica Mami, tú estás buena 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 Súper rica Mami, tú estás buena Mami, tú estás buena Mami, tú estás buena Súper buena, súper rica Mami, tú estás buena, tú estás rica Súper buena, súper rica Tírame en los ojos pa' que veas lo que siento Fanático Dino de ahora de hace tiempo Estoy estudiando live desde el primer momento Desde que te vi, me fui metiendo a él Quiero darte en todas las poses Desde las 9 hasta las 12 Y te la doy pa' que lo sé Pregúntale a esta amiga que me conoce Tú estás buena, buena, buena cantidad Tú estás rica, rica, rica cantidad Mami, tú estás buena, tú estás rica Súper buena, súper rica Tú estás buena, buena, buena cantidad Tú estás rica, rica, rica cantidad Mami, tú estás buena Tú estás rica Súper buena, súper rica Escucha a ti, aquí te doy todo lo que siento Te lo juro no es mentira Aquí todito es tuyo Desde abajo hasta arriba AJ Cofore, con Cristian y Rey Rume, este tema se pegó Se pegó por ley Pregúntale a Raybel Y a DJ Fabiel Sigo mirando el reloj Pa' ver si llamas de vuelta Y me desespero Me hago mil preguntas Sin hallar respuesta No ves que no aguanto Y esta soledad me estremece Dime la verdad ¿A quién le perteneces? Y cierra tus ojos bien Dime si sueñas conmigo Por mi parte no te olvidaré Siempre quiero estar contigo Y cierra tus ojos bien Dime si sueñas conmigo Por mi parte no te olvidaré Siempre quiero estar contigo Tengo muchas cosas que contarte Baby no hago más que imaginarte Tú y yo solo comiéndonos rico En un lugar aparte Toda la noche dándote Si me lo pidas ya estaré No se borra de mi mente Que aquella última vez Toda la noche dándote Si me lo pidas ya estaré No se borra de mi mente Que aquella última vez Y cierra tus ojos bien Dime si sueñas conmigo Por mi parte no te olvidaré Siempre quiero estar contigo Y cierra tus ojos bien Dime si sueñas conmigo Por mi parte no te olvidaré Siempre quiero estar contigo Ey Y dicen que el tiempo lo cura todo Pero eso no ha funcionado Por más que intento No puedo sacarte de mi mente Y estoy aquí Cuando te decido estoy aquí Todo lo que hago es por ti Por ti, por ti Y cierra tus ojos bien Dime si sueñas conmigo Por mi parte no te olvidaré Siempre quiero estar contigo Y cierra tus ojos bien Dime si sueñas conmigo Por mi parte no te olvidaré Siempre quiero estar contigo Jekko Forever Estamos arriba DJ Romy El de las manos de oro Forever One Music Y cierra tus ojos bien Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yo no me olvido de tu tatuaje ni de la forma en que tú besas Y esas cuatro posiciones de ayer se quedaron en mi cabeza Cada vez que tú te pones así, tú no sabes lo caliente que me pones Y aunque a veces yo no quiero que sea así, eres la única que de mí dispone Sin duda alguna tú estás dura, bebé Ya terminamos y quiero darte otra vez Sin duda alguna tú estás en otro nivel Con todo el vestido, Valentino, que hoy te quiero comer Dime si lo hacemos de nuevo en el sofá Bebé, qué rica tú estás Lujo encendida pa' que se vea todo Lujo encendida, tú pidiendo más Sin pijama como Becky G, bien dura te di Toda la noche haciendo mí Sin pijama como Becky G, bien dura te di Ahí fue que me enamoré de ti Sin duda alguna tú estás dura, bebé Ya terminamos y quiero darte otra vez Sin duda alguna tú estás en otro nivel Ponte el vestido, Valentino, que hoy te quiero comer Recuerdo al principio cuando te decía Que algún día contigo yo me casaría Hoy quiero ser tuyo y tú por siempre mía Yo quiero a tu lado amanecer todos los días En los momentos más difíciles estuviste ahí Cuando muchos se alejaron solo a ti te vi Le doy gracias a Dios por tenerte Sin duda alguna tú estás dura, bebé Ya terminamos y quiero darte otra vez Sin duda alguna tú estás en otro nivel Ponte el vestido, Valentino, que hoy te quiero comer Dura, bebé J.C.O. Forever DJ Romy R.P.M. Music Tú estás dura, bebé Ya terminamos y quiero darte otra vez Sin duda alguna tú estás en otro nivel Y hoy te quiero comer Vamos arriba El inmortal de Cuba Esto es otro nivel Bebé Esto es tan dura Dura, bebé Me viene hasta redito a la pista Y de Dolce se vistió otra vez Se tiró el perfume Christian Dior Vestido corto con su tanga Chanel Cuando me dio Se mordió la boca Yo sé que tú lo haces pa' enfermarme Por eso entre tú y yo Sobra la ropa Tú sabes que yo estoy pa' desnudarte Ah, qué rica tú estás Ah, qué rica tú estás Se te quiere y también se te ha Estoy pa' comerte to' la madrugá Se te quiere y también se te ha Rico por adelante, rico por atrás Se te quiere y también se te ha Ah, qué rica tú estás Se te quiere y también se te ha La cintura se te va Se te quiere y también se te ha Tú sí que linda Tú sí que linda Tú sí que linda campeón Se te quiere y también se te ha Ah, qué rica tú estás Se te quiere y también se te ha Ah, qué rica tú estás, se te quiere y también se te da Se te nota, tú estás puesta pa' enfermarme Yo también estoy puesto, estoy puesto pa'jarte Lo mismo en la esquina, en un motel, en cualquier parte Aúy, a mi loba, yo sé que tú repartes Dale hasta abajo, bebecita, rompe ¿Qué tú tienes pa' eso? ¿Tú tienes con qué? Rompe, rompe A la una, a la dos y a la tres ¡Se fue! Ah, qué rica tú estás Se te quiere y también se te da Estoy pa' comerte toda la madrugada Se te quiere y también se te da Rico por adelante, rico por atrás Se te quiere y también se te da Ah, qué rica tú estás Se te quiere y también se te da Se te quiere y también se te da Y se te quiere, y se te quiere y se te da Se te quiere y también se te da Se te quiere y también se te da Te lo dije, se acabaron las baladas De nuevo ahora vengo a calentar Una vez más te cogió J.K.O. Forever Ya tú sabes, tu papá es el inmortal R.P.M. Music de nuevo con Romy Manos pa' arriba que se vale Las mujeres que preparen la cintura Que nos fuimos otra vez con los metales La cintura se te va Se te quiere y también se te da Tu sica linda, tu sica linda campeón Se te quiere y también se te da Agarriga atenta Se te quiere y también se te da Agarriga atenta Se te quiere y también se te da J.K.F.F.Nendopro Dice Te llama Ayer, te llama Antiel Y tú te me hiciste la figura Qué lindo te queda Ese papel de dura Por culpa tuya ya no creo en nadie No confío en ninguna Y al otro día me dijiste que quería volver Pero no estoy pa' esa talla tuya Ay, pero no te toca Porque mami tú te pasas y te jota Ay, pero no te toca Eso te paso por hacerte loca Ay, pero no te toca Porque mami tú te pasas y te jota Ay, pero no te toca Eso te paso por hacerte Por hacerte la loca fue que tú te lo buscaste Te buscaste un lío conmigo Te cayó muy mal el paseo No sé que te fumaste Ahora yo no quiero estar contigo Tú te luciste, no te lamentes Y no me escribas que no voy a responderte Ah, tú tienes que parar, parar Tienes que detenerte Ay, pero no te toca Porque mami tú te pasas y te jota Ay, pero no te toca Eso te paso por hacerte la loca Ay, pero no te toca Porque mami tú te pasas y te jota Ay, pero no te toca Eso te paso por hacerte Dice, dice, dice Ay, pero no te toca Ay, eso te pasó por hacerte No queda nada, 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 nada pa' ti No queda nada, baby Tú te luciste y cogiste la calle Ahora me toca a mí, tú sabes Mano arriba Ah, tú tienes que parar, parar Tienes que detenerte 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 Son más de 20 años Y seguimos enteros Colado entre los grandes Colo entre los primeros Ah, tú tienes que parar, parar Tienes que detenerte 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 Dilo, dilo, dilo Jacob Fares, Fernando Pro La compañía Miguel se está matando Y nosotros siendo money KF Se van a quillar contigo Porque la vaina está bien Yo sé que aquí tú quieres entrar Pero tú no te sabes los códigos Yo sé que tú quieres llegar Pero tú no te sabes los códigos Tú sabes que tú te apagas y me prendo Me prendo, me prendo, me prendo, me prendo Tú sabes que tú te apagas y me prendo Me prendo, me prendo, me prendo y me prendo Tú sabes que tú te apagas y me prendo Me prendo, me prendo, me prendo, me prendo Tú sabes que tú te apagas y me prendo Me prendo, me prendo, me prendo, me prendo Dejo La vuelta se me dio, bendiciones pa' que se vino Tengo un hermano allá adentro pero acá afuera sigo yo Lo usamos chaleco, tiraron y ninguna nos dio Le compramos casalamón y el otro se guardó Na' que esté pa' eso que me tira el privado No voy a los premios en el que ha denominado Si de lejos no estoy en ningún lado Imagínate tú si te cojo esperado Desde las ocho hasta el Pameco Desde que ando pa' locas Que no sabe que yo le meto Desde las ocho hasta el Pameco Desde que ando pa' locas Que no sabe Miami que en esto le meto Si me prendo, me prendo, me prendo, me prendo, me prendo Tú sabes que tú te apagas Si me prendo, me prendo, me prendo, me prendo, me prendo Tú sabes que tú te apagas Si me prendo, me prendo, me prendo, me prendo Tú sabes que tú te apagas Si me prendo, me prendo, me prendo, me prendo Y me prendo Yo sé que tú quieres entrar, pero tú no te sabes los códigos, los códigos, los códigos, los códigos, los códigos. Yo sé que tú quieres llegar, pero tú no te sabes los códigos, los códigos, los códigos, los códigos, los códigos. Pero tú no te sabes los códigos. Tú no te sabes los códigos Tú no te sabes los códigos No quiero que pare el tiempo, dame un minuto más Quiero confesarte y hablarte de los dos Yo soy un hombre que nos enamora Y es que a mí contigo se me van las horas Los días son largos y la noche es corta Cada momento tú y yo me enamoras Los días son largos y la noche es corta Ay, no te vayas, tan solo quédate La, 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 eh, nunca me faltes y no te faltaré La, 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 eh, ay, no te vayas, tan solo quédate La, 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 eh, nunca me faltes y no te faltaré Pero es la bebecita que me parte y nunca quiero que me falte Como tú nadie me lo hace tan rico, contigo yo estoy puesto y no me quito Y nunca quiero que te vayas, porque siempre me sobran ganas Desde la noche a la mañana, hacerte el amor en mi cama La, 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 eh, ay, no te vayas, tan solo quédate La, 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 eh, nunca me faltes y no te faltaré La, 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 eh, ay, no te vayas, tan solo quédate La, 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 eh, nunca me faltes y no te faltaré La, 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 eh, ay, no te vayas, tan solo quédate Tu papá al inmortal, la, 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 eh, 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 la, Gracias por ver el video